Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre es por las personas que viven en los márgenes de la sociedad. En su videomensaje el Santo Padre se pregunta cómo la sociedad ha permitido que la cultura del usar y tirar domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro estilo de vida. El Papa instó a los fieles a dejar de hacer invisibles a los que están en los márgenes de la sociedad, ya sea debido a la pobreza, las adicciones, las enfermedades mentales o la discapacidad. El líder de la Iglesia greco-católica ucraniana expresó gran dolor y preocupación por el videomensaje del Papa Francisco a los jóvenes católicos rusos el pasado 25 de agosto. Durante este vídeo en directo el Santo Padre dijo, sois los herederos de la Gran Madre Rusia, seguid con ella y gracias por vuestra manera de ser y por ser rusos. El portavoz del Vaticano dijo que el Papa pretendía animar a los jóvenes a preservar y promover lo que hay de positivo en el gran patrimonio cultural y espiritual de Rusia y ciertamente no glorificar la lógica imperialista y las personalidades del gobierno. Santa Cateri Tecahuita nos enseña a vivir una santidad ordinaria y afrontar el sufrimiento de la vida con paciencia, dijo el Papa Francisco sobre la Santa Nativa Americana en su actual ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. El Santo Padre describió las intensas dificultades que afrontó la Santa y el modo en que Cateri respondió. Subrayó que la paciencia es una gran virtud cristiana y es necesaria para ser un buen cristiano. El Vaticano confirmó el nombramiento del padre Robert Mark de la Heparquia de Fénix como nuevo obispo de una Heparquia Católica Bizantina que sirve a varios estados del Medio Oeste de Estados Unidos. La Iglesia Católica Bizantina es conocida en derecho canónico como una Ecclesia Particularis o Iglesia Particular, aunque está en plena comunión con la Santa Sede, conserva unos ritos y costumbres litúrgicos distintos. El Santo Padre dijo que estamos llamados a actuar como Jesús y no podemos ser indiferentes ante las situaciones que llevan a las personas, especialmente a los adolescentes, a la drogadicción. Dijo el Papa Francisco, detrás de cada adicción hay experiencias concretas, historias de soledad, desigualdad, exclusión, falta de integración. Ante estas situaciones no podemos ser indiferentes. El Papa subrayó en su mensaje que a menudo son los adolescentes y los adultos jóvenes los que caen en la adicción. También lamentó un aumento del dopaje en la industria del deporte. Gracias por ver el programa de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.